Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque un mod implementa un verdadero clima nuclear, impresionante en Fallout 4, lo estáis viendo en la otra pantalla, desata un verdadero infierno nuclear con 6 nuevos tipos de tormentas, incluyendo una nada refrescante lluvia ácida. Y es que el mod se llama Nuclear Weather, es una creación cuyo nombre se explica por sí solo, añade a Fallout 4, no uno, sino 6 tipos de tormentas diferentes para que podamos disfrutarlo en Fallout 4. Y además, experimentar el crudo invierno nuclear, las lluvias radiactivas, las delicadas pero mortales tormentas de iones, las lluvias impresionantes de fuego nuclear y por último, pero no peores, las dos surrealistas pero impresionantes brechas en los tejidos mismos de la realidad y el tiempo. Puedas verla en la fuente de la descripción, a tope de calidad, es un mod realizado por Nexus Mods y vale la pena compartirlo y sobre todo probarlo en el juego porque es una delicia, impresionante. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao.